Gracias por ver el video. Que ya en paz, que este cumpleaños no lo vamos a tener todos los días. No todos los días se cumple 100 años. Y de más está decirle que mañana con todas las tarjetas agotadas en el club social tendremos la cena de gala de nuestro centenario. La verdad es un día especial, que no son fáciles las palabras porque hemos luchado mucho para llegar a esto. Cada uno de nosotros, cada uno de los integrantes de esta comisión directiva. Siempre dijimos que éramos unos locos trabajando acá, pero porque teníamos sueño. Y hoy el sueño lo hicimos realidad. Hoy la familia de Forever va a contar con algo que realmente supera todas las expectativas. El día sábado 27, 15, 30 horas en nuestras instalaciones a disfrutar de un evento tranquilo, humilde, como es Forever, con los pies sobre la tierra. Y que vengamos a disfrutar de estos primeros 100 años. Las entradas van a tener un costo de 20 pesos las generales, 30 pesos las plateas. Y que en realidad no son entradas, son bonos contribución, porque van a haber una serie de sorteos para que el público que venga y colabore con su bono contribución pueda llevarse algo del club. Jugar un argentino A, por supuesto, lo buscamos durante 13 años, representa algo más que importante en lo deportivo. Pero la gente, el socio, el hincha se tiene que acercar, esto supera todo. Yo siempre dije que el día más importante que tuvo Forever no fue el ascenso, fue volver a la vida institucional el día 19 de febrero. Gracias a eso, Forever hoy puede hablar de un ascenso y puede hablar de la inauguración de una obra. No nos engañemos que un resultado deportivo tiene que tapar todo. Bienvenido sea el resultado deportivo, porque es la coronación de un gran trabajo. Pero el día más importante en estos últimos años de Forever fue el 19 de febrero, cuando volvimos a la vida institucional. Y en lo deportivo, yo creo que el argentino da una categoría que le queda muy bien a Forever y que va a estar a la altura de las circunstancias deportivamente para participar. Así que estamos más que tranquilos en eso. Hoy, a partir del 1 de agosto, sale 150 pesos a hacerte socio y ya tenés incluida la primer cuota y después la cuota mensual es de 80 pesos. La verdad, es un precio accesible. El amor por la institución no tiene precio, así que es un valor simbólico que uno pagaría. Pero al hincha, yo le pido que la única forma de acompañarnos es haciéndose socio y aportando su granito de arena en lo económico para que el club se pueda sostener. Porque no es fácil sostenerse en esta categoría. Nosotros hemos cuatriplicado el presupuesto, más con la obra, esta infraestructura. Ahora todo muy lindo, inauguramos, pero después hay que mantenerla. Y el socio, el hincha, tiene que entender esto. No puede ser exitista que por un partido de fútbol nos asociamos, si ganamos perdemos. El socio tiene que ser hincha toda la vida y toda la vida tiene que ser socio. No, para este grupo de trabajo que recién arrancaba en ese momento, no es ninguna revancha. Nosotros sabíamos que iba a llegar ese momento. Y hoy, viendo a través de los años lo que hemos pasado en el club, gracias a Dios nos ascendimos en Salta, porque no estábamos preparados. Íbamos a pasar vergüenza al año siguiente. Yo creo que hoy nos tocó en un momento clave, donde estamos más organizados institucionalmente y más preparados como club para afrontar este tipo de torneos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!